cómo están mis queridos amigos fanáticos del rey estamos hoy día reunidos porque estamos revisando la historia de las canciones de elvis presley pero esa historia que existe en español estamos tratando de revisar la discografía completa del rey y ya vamos en la canción número 137 y la idea de este de estos pequeños vídeos muy cortitos que duran 4 5 6 minutos es que ojalá tú los veas completos y de interés de esa historia que la escribió cuando la cantó en fin qué importancia tiene la canción que estamos revisando pero en español así es más fácil de entender para hoy la número 137 any place is paradise que cualquier lugar es el paraíso ese es el nombre en español de la canción original de el señor joe thomas que elvis la grabó un día 2 de septiembre de 1956 es lo que significó las primeras grabaciones del rey en los estudios de radio recorders en hollywood california fueron los 1 2 y 3 de septiembre donde elvis llegó a grabar estos estudios que después lo acompañaron por largos 10 años de muchas muchas grabaciones y muchos éxitos el día 2 de septiembre se registró en y place is paradise y fue publicado en el en el segundo álbum de elvis precisamente el que acompaña atrás y que lleva el nombre de el rey nada más ni nada menos el primero fue elvis presley y el segundo elvis así de simple los dos en 1956 fue publicado un 19 de octubre de ese año y le fue bastante bien amigos porque llegó al número 1 del ranking billboard en la categoría álbumes así que fue bastante bien como álbum y por supuesto a la canción también aunque no se publicó como single eso es importante sólo estuvo dentro del segundo lp del rey qué es lo que dice un poco su letra obviamente como como dice como se llama cualquier lugar es el paraíso habla de eso dice que ya sea que conduzca en una carretera o que vaya caminando por una calle no hay diferencia si podemos encontrarnos cada vez que tomo tus manos me siento muy bien cualquier lugar es el paraíso cuando estoy contigo eso es un poco lo que dice la letra de esta bella canción que tiene un tiene un ritmo bastante cadencioso una voz sensual por parte de elvis y ahí sumémosle aquí a todo esto los maravillosos coros de los jordeners destaca también el solo de guitarra que hace scotty moore y en la en el piano la estaba tocando shorty long y gordon stalker de los jordeners para estas grabaciones elvis por supuesto que llevó a sus músicos de toda la vida que lo habían acompañado hasta ese momento scotty moore con con dj fontana y bill black pero se sumaron músicos de que trabajaban para para los estudios y potenciaron mucho más la música del rey y eso se nota por supuesto las canciones que grabaron durante ese año y precisamente a principios de septiembre del 56 una una linda canción que presentó para ustedes nuestros amigos de funeraria cristo rey les quiero pedir que por favor ustedes tienen cuenta de instagram en este momento todos tienen cuenta de instagram arroba funeraria cristo rey sigan la cuenta le damos ahí un like a las publicaciones de nuestros amigos que nos apoyan para seguir revisando la historia en español de las canciones cantadas por elvis gracias funeraria cristo rey y hoy día fue la número 137 cualquier lugar es el paraíso any place is paradise espero que te haya gustado el vídeo que me dejes un like un comentario y por supuesto si quieres unirte apoyando el contenido del canal muy bienvenido es se agradece mucho eso así que amigos seguimos en esta larga tarea nos queda mucho todavía por recorrer pero lo vamos a hacer con mucha fuerza con mucho ímpetu como se lo merece el rey para recordar la historia de sus canciones un abrazo cuídense mucho nos vemos pronto no se olviden de pasar constantemente al canal a revisar los vídeos que vamos subiendo chau amigos